Antes de comenzar el vídeo de hoy me gustaría deciros chicos que entre todos los que dios like a este vídeo Os suscribéis, comentéis, participo y sigáis los pasos del tutorial hasta llegar al punto de haber descargado una aplicación Pues estaréis participando en el sorteo de unas tarjetas de, bueno, de Play Store y de iTunes, ¿vale? Haré tantas según como personas se hayan registrado con mi código Ya que por cada persona que se registre con mi código en la aplicación pues me van a dar más puntos o menos Entonces, cuantas más aplicaciones descarguéis y más personas se registren con mi código Pues iré escogiendo a más personas Así que chicos, mucha suelta a todos y dentro tutorial Muy buenas Charmander, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos en este caso a un vídeo en el cual os voy a enseñar cómo conseguir cofres super mágicos totalmente gratis en Clash Royale Cómo conseguir dinero en iTunes, dinero en Paypal, dinero en Steam, dinero en Play Store, en donde sea En este caso chicos os voy a enseñar a conseguirlo tanto si utilizamos Android como si utilizamos iOS En primer lugar vamos a empezar por Android y todo esto chicos va a ser gracias a la aplicación de AppKarma Así que chicos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar en primer lugar con el tutorial de Android y lo que tenemos que hacer es dirigirnos a Play Store ¿Vale? Y en Play Store tenemos que buscar lo siguiente y es AppKarma De esta forma, ¿vale? Como veis es muy sencillo Y simplemente, pues bueno, le debemos dar aquí e instalarla Una vez la tengamos instalada vamos a proceder a abrirla, ¿vale? Como veis se nos está abriendo aquí la aplicación y demás Así que nada, dejamos que cargue todo el tema Y una vez abramos la aplicación por primera vez lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale? Bien chicos, en este caso una vez nos hemos dirigido al usuario Vamos a registrarnos en lo que vendría siendo el programa, ¿vale? En este caso chicos vamos a utilizar mi email de contacto mismamente Tenemos que añadir un email válido Eh, os recomiendo registraros Por si acaso os envían información importante Pues esto, y vamos a poner esto, ¿vale? Gastatutorial, ¿vale? Y aquí simplemente vamos a añadir nuestra contraseña Por motivos obvios chicos, esta parte va a estar censurada Así que vamos a añadir nuestra contraseña Ahí está, ahí está, perfecto Y una vez hayamos añadido la contraseña Simplemente vamos a dar ahí es Y simplemente se nos quedará la cuenta, ¿vale? Perfecto, aquí nos dirá si te... Bueno, si realmente queremos introducir un bonus de referido Atención chicos, porque aquí viene lo fuerte Aquí viene lo que prácticamente a todos interesa Y es que si utilicéis mi código en lugar de cualquier otro código Vais a conseguir 500 puntos de base En vez de los 300 puntos que creo que te dan Si te invita cualquier otro usuario Y si utilizas mi código te van a dar 500 puntos de base Entonces vamos a introducir mi código El cual es el siguiente, lo tenéis en la descripción Para que copiéis y peguéis sin ningún problema Vamos a darle a submit Y al poner mi código nos van a dar 500 karma points En lugar de, justamente, bueno aquí Luego podemos dar puntos de aplicación Y además nos van a dar otros 50 puntos extra Por habernos registrado en la aplicación Bien chicos, una vez instalada la aplicación Y habiendo puesto el código de referido y demás Tenemos lo siguiente, ¿vale? Tenemos que hemos conseguido 550 puntos En primer lugar, uno por, bueno, 50 por registrarnos Y 500 por haber puesto mi código de referido Porque os recuerdo chicos Que si no utilizáis mi código de referido Simplemente no conseguiréis ningún punto, ¿vale? Y si utilicéis cualquier otro código de referido El código será de 300 puntos en lugar de 500 Bien, en este caso Esto se divide en las siguientes partes, ¿vale? Bueno, la primera que vemos sería aquí El daily bonus Que viene siendo que cada vez que vengamos aquí Pues nos van a dar esto Que van a ser 5 puntos extra Cada vez que, todos los días que vengamos aquí, ¿vale? Diariamente, cada 24 horas Cada vez que entramos aquí Nos van a dar 5 puntos Después aquí tendríamos los quizes Que... Los quizes O como se diga Que serían una especie de desafíos Que conseguimos aquí en AppKarma, ¿vale? Como veis es bastante sencillo, la verdad Y después chicos Aquí abajo Tendríamos las ofertas de aplicaciones En cuanto a las ofertas de aplicaciones La gran mayoría de ellas son juegos Y dejadme que os diga una pista Esto es un truco Esto es un secreto Que os voy a decir a vosotros Por ser vosotros Y es que normalmente Y digo normalmente Las aplicaciones que más puntos nos dan Normalmente Las que son juegos Requieren que juguemos al propio juego, ¿vale? Es decir, no nos lo dan porque sí No, sino que también requieren Que lleguemos, por ejemplo En este caso Creo que era llegar al nivel 5 En un juego No lo encuentro aquí Pero bueno, estaría en ofertas número 2 Hay estos tres menús En lo que vendrías en la página principal Aquí como veis te pone Download and Reach Stronghold Level 5 Vamos, que tenemos que llegar Al nivel 5 del juego Pero, pero Nos van a dar 238 puntacos Que no está Nada mal Además chicos Si el juego nos mola Pues está bastante bien ¿Qué cojones? Y después chicos Tenemos la pestaña de vídeos Que de momento no está disponible Pero en cuanto esté disponible En cuanto haya ofertas de vídeos Realmente podemos ver Incluso 15 vídeos en 24 horas Y a poco que nos den Pues bueno, los vídeos no son muy largos Duran un minuto Y podemos conseguir puntos Bien, después aquí tendríamos La cita de actividades Que podemos ver Lo que la gente ha ido consiguiendo Por ejemplo Todos los usuarios En este caso Lo que han ido pidiendo Lo que han ido consiguiendo Y el día que han ido consiguiendo Como veis esto es del día de hoy Del 7 de julio O sea, es impresionante La verdad Porque como veis Hay muchísima, muchísima gente Que el día de hoy Ha reclamado cosas Ha reclamado aplicaciones Así que como veis Está bastante, bastante bien Y luego chicos También, pues bueno Tendremos aquí la pestaña de regalos Y esto es una cosilla chicos Que me gustaría explicarles Es que como veis Aquí está dividido en países ¿Vale? Bien, esto está dividido en países Y muchos me diréis Mi país no está No os preocupéis Porque o bien podéis ir a Worldwide O bien podéis hacer lo que hago yo Y es que yo por ejemplo Os voy a poner el siguiente ejemplo ¿Vale? Imagino chicos Que yo soy de España Y en España Como veis No puedo conseguir 5 dólares en Starbucks Vamos a España Y vais a ver Aquí no podemos conseguir Bueno, si hay dinero en Starbucks ¿Vale? Aunque en España En mi ciudad no hay Starbucks Pero bueno Pongámonos en ese caso ¿Vale? Pues simplemente lo podemos reclamar De Estados Unidos ¿Vale? Bien En el caso de ser de De Google Play y demás O de Android O sea, o de iOS Y querer meter estos puntos Yo por ejemplo En mi caso En mi iPhone Y en mi iPad Lo que tengo chicos Es la Store Americana ¿Vale? No sé Porque me mola más y tal Y así pues puedo canjear Más aplicaciones Y más cosillas Así que chicos Simplemente os cambiéis La Store de lugar Y ya está En caso de que seáis de México Por ejemplo Pues os ponéis la Store Americana Y ya está ¿Vale? Sin ningún problema Y luego pues si sois de Australia Pues tenéis otras cosillas En Canadá tenéis otras Y demás ¿No? Digamos que el país más completo Yo creo que es Estados Unidos Pero bueno Por ejemplo España No estaba mal Y como veis chicos Hemos conseguido 555 puntos En un momento Y o sea Para que os hagáis una idea Una tarjeta de 10 euros ¿Vale? En iTunes son 12.000 Pero por ejemplo Si os vamos a Estados Unidos Creo que es más barata ¿Vale? No Bueno si 9.500 karma points Así que para que veáis ¿No? Para que os hagáis una pequeña idea De lo fácil Y lo sencillo Que es ir consiguiendo puntos Es decir No hemos descargado Ni siquiera ninguna aplicación Simplemente nos hemos registrado Y ya tenemos 500 puntacos ¿Vale? Si nos ponemos aquí a descargar Por ejemplo El Angry Bird Rio O más juegos y demás Iremos consiguiendo puntos Poco a poco Además chicos Os recomiendo ya digo Cebaros e instalar cosas Porque la gran mayoría Te pone que download and run Y luego la puedes borrar Y demás Por ejemplo en este caso Vamos a descargarnos ¿Qué os puedo decir yo chicos? El... Este... Esto mismo ¿Vale? Que simplemente pide que lo descarguemos Y que lleguemos O sea nada O sea simplemente ¿Vale? Eh... Que lo descarguemos y tal Lo único chicos Que puede tardar en apareceros Un poquitín el tiempo ¿Vale? No os preocupéis porque Y por ejemplo Vamos a instalarlo Lo instalamos Vamos a abrirlo Y puede chicos Y digo puede No es 100% necesario Ni obligatorio Que tarde más o menos tiempo En daros los puntos Esto se debe a que la propia aplicación Está comprobando realmente Si lo has hecho tú Eh... Y no lo ha hecho ninguna máquina Ni nada por ti Así que pues es simplemente por eso Ahora esperamos a que se instale Vamos a darle a abrirlo Y pues bueno Básicamente es lo mismo ¿Vale? My Medela Que es el nombre de la aplicación No sé ni de que va Pero bueno Y bueno Aunque no nos vaya la conexión a internet Supuestamente ahora ya nos va Perfecto Y básicamente pues podemos ir viéndolo Y demás Y no nos tenemos ni que loguear ¿Vale? Así que como veis es sencillo Si no te vamos a dar esto Perfecto Y ahora sí que sí chicos Vamos a volver al menú Y vamos a abrir la aplicación De AppKarma ¿Vale? Como veis estamos aquí en AppKarma Y nos han dado 608 puntos ¿Vale? En este caso vamos a ir aquí Y vamos a ver Por qué tenemos tantos puntos Como los hemos conseguido Porque hemos conseguido unos cuantos más ¿Vale? Vamos a darle aquí Que es como digamos El registro de puntos Bueno pues ahora no me carga El registro de puntos La verdad que no sé por qué Pero el caso chicos Es que tenemos aquí los Karma Plays Y es que cada vez que abramos la aplicación Nos van a dar 10 Karma puntos por 2 Así que por ejemplo Si en 24 horas volvemos a abrir la aplicación Nos van a dar 20 puntos ¿Vale? Así que hay aplicaciones Que nos sí que nos conviene Dejarlas instaladas En este caso como veis es bastante sencillo Y en iOS prácticamente es lo mismo O sea simplemente vosotros entráis Y básicamente va a ser de la misma De la misma manera Así que chicos Simplemente os deseo mucha suerte Os deseo que os pongáis ahí A descargar muchas aplicaciones Y que por fin conseguís esos cofres Super mágicos